Gano Lemar, a punto de quitar la pelota a Denis Takaria, de una acción comprometida para el Atlético, una posibilidad de contra muy clara, cuatro efectivos de los colchoneros, sigue John Félix, filtra el pase, remate, Morata, gol, marca Morata, salvo si hay fuera de juego que está por ver, el tanto ha sido fantástico en una contra impecable de libro, resuelta, cómo no, por Álvaro Morata. Qué bien, yo, Félix, qué bien, levantando la cabeza, corriendo perfectamente, viendo las soluciones y metiendo ese pase perfecto para Morata, la definición de Morata, estaba justo comentando que la Juventus, yo creo que más allá de que ha llegado y María, etcétera, para que esté demasiado satisfecha con el mercado, muy bien, yo, Félix, se queda clavado Danilo, y la definición de Morata es perfecta, yo, Félix, por cierto, que ha hecho una buena temporada también. Cruza con la pierna izquierda, salva la salida de Boise Chesny, el tanto de Morata, la verdad que hay un delantero que parece que están destinados siempre a tener partidarios y detractores, me da la sensación que por la hoja de servicio de Morata y su rendimiento, no sé, me cuesta pensar que no tenga sitio en según qué equipos, me parece que podría ser muy útil al Atlético de Madrid. Sí, técnico duro, de genio, al que no le gusta, sé que lo que voy a decir suena pero grullada, al que no le gusta perder, pero es de los que los manifiesta y a la cara de los futbolistas. Sí, 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 no le digo. Lleva la pelota a Morata, aquí es un futbolista de la Juve, Morata que inicia el camino recto a la portería, sigue Morata, el recorte, cambia el balón, la azul da gol, Morata, qué golazo Morata, y van dos para el madrileño, para el atacante del Atlético de Madrid. Qué bien lo ha hecho Morata, los dos con la izquierda, por cierto, aquí primero le hace perfectamente el engaño al defensor, se le marcha y luego ya como frena en el área, Morata, vamos a verlo aquí, es Bonucci, que va al choque, pierde el duelo claramente y a partir de aquí lo hace muy bien ante Bremer, gran Morata. El partido hoy tenía a Morata como futbolista a vigilar por todo lo que le rodea, por vínculos entre Atlético de Madrid, Juventus y Morata, ese triángulo que ahora mismo sitúa a Morata como vértice en el lado del conjunto colchonero, pero hoy para aquellos que tuviesen, no sé, algún tipo de duda de cuál es el Morata de este momento, pues ese es el gesto que lo dice todo. No, no, fenomenal Morata, fenomenal, primer tiempo del Atlético de Madrid, yo quiero destacarlo, me parece que está haciendo un partido de un nivel muy alto, con la pelota, sin la pelota, llegando con peligro, ha tenido ocasiones para incluso, bueno, ha tenido incluso un penalti, pero infinitamente superior a la Juventus hoy del Atlético de Madrid. Están desdibujando el Atlético de Madrid a una Juve. En los dos y esa posición de Joao Félix viniendo atrás a ayudar en ese triángulo que están armando los tres, que hace que el Atlético tenga mucha fluidez en esa zona clave del medio campo, ¿no? Donde se coce. Joao Félix que no tengo la cuenta, no tengo la suma, pero de todas las faltas que ha hecho la Juve, Joao Félix probablemente haya sufrido más de la mitad. Pues probablemente sí. Tiene que estar muy satisfecho el Cholo con esta hora de partido que llevan los, el equipo que ha puesto el titular, no todos lo van a ser evidentemente, pero si es un equipo ya muy reconocible. Esperando Lemar, esperando Koke, todo preparado para el lanzamiento de la falta. Tomás Lemar, su envío que acaba en gol. No sé qué reclama Matías Perín, algo le sorprende, parece que la pelota alguien la desvía, algo raro ocurre de por medio, pero Perín no ve la pelota en el último instante, con lo cual el gol para Tomás Lemar que supone el 0-3. Bueno, es un balón con mucha tensión, muy potente, están dándole a Morata, igual ha atocado a Morata, ya ha hecho un hat-trick Morata, vamos a verlo, pero yo creo que alguien roza desde luego. Lo vamos a ver rápidamente en la repetición y Perín ya no puede hacer demasiado, se encuentra la pelota muy encima. Pues este resultado hace... es bastante lo que está haciendo el partido. Es imposible apreciarlo desde ahí, Morata pasa por ahí, también Gatti. Difícil saberlo, eh. El único que lo sabe de verdad es Morata. Hay un hat-trick en juego. Sí parece que toca, yo creo que sin dudas. Son muchos los detalles que tiene que corregir el equipo de Alegri, y sobre todo Alegri lo que estará deseando es saber también con quién va a contar definitivamente para afrontar el curso. Marquillo del Atlético al fondo. Gustavo López que no pierde detalle. Y ahí va la falta que golpea Gianni Carrasco. Falla todo el mundo, eso favorece a Condovia. Golpea a Condovia, va a llegar uno más. Termina estando en el sitio adecuado Cuña para lograr el cuarto. En un error colectivo, Condovia fue el más fino, y al final Cuña tuvo el olfato. Bueno, un 4-0 que yo decía con el 3-0. Para mí, de fin en lo que ha sido bastante grande en favor del Atlético de Madrid. Ahí está el disparo del centro de Condovia. No hay fuera de juego. Arranca desde atrás perfectamente Cuña para grabar el 0-4. Resultado tremendo para el Atlético. Tiene que estar muy satisfecho el Cholo con este partido, y tiene que estar muy preocupado Alegri. Porque la verdad que han rendido a un nivel altísimo prácticamente todos los jugadores del Atlético de Madrid. Prácticamente todos. Arrastra la pelota Cuña, no llega a rematarla, pero lo que hace es acompañarla, dirigirla hacia el marco donde Perín...